Noticiero Venevisión Amigos, bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Venevisión le saluda Diana Martínez. De inmediato comenzamos. Hoy en Noticiero Venevisión, informe. Embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, aseguró que el organismo internacional aceptó credenciales del gobierno nacional como único representante legítimo del país. Por razones políticas, Foro Penal Venezolano aseguró que este año incrementó la cifra de detenciones en comparación con años anteriores. Prórroga Gobierno de Aruba extendió cierre de la frontera con Venezuela hasta mayo de 2020. Entérese de las razones más adelante. Comunicado El Estado Gobierno Nacional rechazó la eventual aprobación de la Ley de Ayuda de Emergencia y Asistencia para Venezuela. Subcomisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional creará frentes para la defensa personal y jurídica en varios productores del país. Rechazo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el impeachment supone un suicidio político y una vergüenza para los demócratas. En Chile, Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma constitucional que permitirá plebiscito en abril. Amigos, y en Estrenos y Estrellas, Jennifer López y su mamá causaron sensación al bailar juntas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional en Melodía Estéreo. Faltan minutos para vernos en nuestra acostumbrada cita en el noticiero meridiano. Los esperamos. La Iglesia de la Oaxaca de la Ard Bearsthers Música 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 Música